Música Ya tenemos el placer de conversar con don Miguel Ángel Fernández Otro hora presidente del club Atlético Liceo y actual tesorero don Miguel Ángel Nos vimos recorriendo las instalaciones, viendo los entrenamientos Que pudo ver, hablemos un poquito de la integración, la armonía que se vive aquí en este campamento Bueno, buenas tardes a todos, a todas las fanaticadas, liceístas La verdad que muy alegre, muy complacido de lo que he visto en el día de hoy Una mezcla de veteranos, un super buen ambiente Muy buena vibra Los muchachos jóvenes nuevos que están llegando Los coaches La verdad que Liceo es una familia y da tanto gusto Cuando volvemos y nos reunimos de nuevo Esa alegría y ese entusiasmo Que no se pierde porque hayamos ganado los últimos dos campeonatos Sino que al contrario Nos motiva a querer seguir siendo mejores cada día Hablando de motivación, lo vi conversando con el dirigente Gilbert Gómez Háblenme un poquito del perfil, de lo que pudo percibir Ya hablando personal con él De lo que fue la temporada, de lo que va a ser la próxima campaña Y de él como líder de este grupo Bueno, lo primero de Gilbert Es que Gilbert es una persona muy especial Ese muchacho tiene una disciplina Tiene el don de la palabra Tiene mucha educación Educación que no se aprende en el colegio, en la universidad Es formación humana que viene de su casa Entonces el que hay que felicitar es a la mamá, al papá Porque la verdad que Gilbert no deja de sorprendernos Y muy enfocado, un gran líder Con todos sus muchachos Ya campeón a su corta edad Muy, muy enfocado Observando cada uno de las piezas Y muy al tanto de las piezas que faltan por venir Una bendición tener a Gilbert Decapatá del glorioso Precisamente hablando de educación y de formación También tuve la oportunidad de conversar con el primer pick Starling Cava Hablé con el presidente sobre él Me dio unas impresiones que me dejaron totalmente atónito Me gustaría escuchar ¿Qué impresión le causó a usted el primer pick de este año del liceo? Ese muchacho tiene como una alegría de vivir Es liceísta Se nos acercó Pimentoso, freco De una vez vino, se presentó Yo soy Cava Digo, ah, yo sabía que tú eras Cava De una vez Aparte del talento natural que tiene Es un muchacho que se ve que es disciplinado Que tiene sus metas bien claras Hacia dónde va Y yo le auguro un gran futuro en esta organización Y como le estaba diciendo Comentándolo ahorita con Gilbert y con Ricardo Todos los años aparece un muchachito de clase A Que tiene un gran año en la liga O sea que nadie sabe si este mismo año Ese muchacho tiene la oportunidad de uniformarse Y hacer una diferencia en el campeonato Y aportar su granito de arena para nosotros conseguir la 25 Este campamento de los Tigres tiene varios ingredientes nuevos Y uno de ellos acaba de aterrizar en el campo Que es Joe Dunant Háblenos un poquito de lo que pudo ver La impresión que deja Y sobre todo el mensaje que envía Que él esté tan temprano integrado con el equipo Me dio mucho gusto conocer a Joe Porque su tía, la hermana de su papá Es mi amiga de la infancia Y hablé ayer precisamente con ella Y hacía tiempo que nosotros queríamos tener a Joe con nosotros Es un muchacho que yo vengo siguiendo la carrera El año que jugó aquí con el escogido Tuvo un gran año Ya es más maduro Está en mucho mejor forma física Es un muchacho con mucha educación también Con mucha disciplina Y nos entusiasma mucho lo que puede traer Joe Dunant A las filas del glorioso Le pregunté cómo se sentía Y bueno, yo sé que su familia va a estar acompañándolo Su esposa y su tía y su papá Que también tengo una buena relación con ellos Y para nosotros es un placer Ya tener a Joe en las filas de nuestro club Y le damos la bienvenida Y le auguramos muchos éxitos con nuestra organización Marchando un poquito atrás en la conversación Me gustaría saber qué le diría a usted A los jugadores veteranos de los Tigres Me refiero a César Valdés, Jairo Asencio, Emilio Bonifacio Hombres que están aquí desde el primer día Temprano en la madrugada Enviándole un mensaje a los nuevos liceístas Que están en este campamento Bueno, yo le diría a ese grupo que tú has mencionado Que valoramos mucho su esfuerzo Que sabemos que los veteranos son Los que marcan el ritmo de la manada Son los veteranos que van adelante Y el ellos estar aquí desde el primer día Desde las seis de la mañana En este sol del Caribe como estamos Manda un mensaje muy claro De que nosotros no estamos relajando Que nosotros vamos por la tercera Por la 25 Y que esos muchachos jóvenes Que vienen subiendo Que se arrimen a esos veteranos Porque la verdad que Hay mucha sapiencia, mucha sabiduría Mucha experiencia Que solamente lo dan los años Un mensaje final para esa legión azul Que siempre sigue el equipo Están pendientes de lo que usted diga Aquí en esta entrevista En el canal de YouTube Pero también reaccionan En las redes sociales Cuando pasan cosas buenas Pero también cuando pasan cosas no tan buenas Bueno, que confíen Que confíen en la franquicia De los gloriosos tígeres del ISEI Que nosotros no hemos descansado Un segundo Aún habiendo sido campeón En la dos últimas campañas Aquí se está formando un equipo Operaciones de béisbol Con Audo Vicente a la cabeza Han preparado un plan A Un plan B Un plan C Un equipo sumamente atlético Veterano Muchachos jóvenes también Un equipo rápido Buenos brazos Han hecho muchos cambios De muchos jugadores Que vienen ya a formar parte De este equipo Los importados lucen todos muy bien Y yo creo que Nosotros vamos a dar la batalla El ISEI con Dios delante Va a tener un gran año Y la primera meta ahora Es clasificar al round robin Y ya empezamos Así que Dios los bendiga a todos Y nos vemos el 16 de octubre En el estadio Quiqueya Chau Chau